Este viernes 8 de noviembre a las 10 de la noche en Surrealidades, el Cine Azul. Los invito a que vean Surrealidades, el Cine Azul. Convoco a todos los bogotanos, convoco a todos los colombianos a defender nuestras raíces. El Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Canal Capital, Televisión Más Humana. Televisión Más Humana